Este es el resumen aquí en Forte. El mundo está en alerta por la nueva variante del virus SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido. El primer ministro, Boris Johnson, informó que puede ser hasta 70% más contagiosa. Para evitar su propagación, Países Bajos, Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Austria, Canadá y Sudáfrica anunciaron la suspensión de vuelos procedentes del Reino Unido. Por su parte, México todavía no anuncia restricciones de viajes a Reino Unido. Este domingo llegó a la Ciudad de México un vuelo procedente de Londres sin un protocolo especial. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que está investigando esta variante que ya tiene presencia en el continente americano. Y ante esta variante del SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la decisión de cerrar la llegada de vuelos de Londres debe ser con base en un análisis de especialistas en epidemiología. Consideró que cancelar vuelos no garantiza una contención de contagios de COVID. Hubo muchísimos países que cerraron sus entradas, sus aeropuertos. Hay muchísimos ejemplos de países que cerraron la entrada y salida, o por lo menos la entrada de visitantes. Y aún así, el incremento de los contagios fue altísimo. Uno de esos casos es, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, esas decisiones se toman a partir de una serie de expertos en epidemiología que establecen si es necesario o no cerrar entradas o no a un país, a una ciudad. Y ahí vamos a estar en toda la coordinación con el gobierno de México, la Secretaría de Salud y las acciones que tengamos que tomar. El gobierno de Jemau también aseguró que se trabaja para reducir la movilidad de personas en la capital de nuestro país. Se dialoga con los comerciantes ambulantes para que se retiren de la vía pública y también para aumentar la capacidad de los 60 hospitales que atienden a personas enfermas de COVID-19. Estimó que estas acciones se van a reflejar en una estabilización del número de contagios. Sigue el incremento. Hoy tenemos 3.849 personas hospitalizadas en camas generales y 1.363 intubadas. Sigue el incremento y esperamos que comience una estabilización en alrededor de una semana más o menos. Esperemos que sea antes, dependiendo de la movilidad, pero esto lo estamos revisando todos los días. Y por cierto, que esta semana se suman 23 colonias al programa de atención prioritaria por la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México. Sustituyen a otras 23 que lograron disminuir el número de casos positivos. La intención es focalizar esfuerzos para poder detectar a personas con síntomas de SARS-CoV-2, facilitar el acceso a pruebas rápidas, entregar apoyos y supervisar también las medidas sanitarias. Y de acuerdo a las cifras oficiales, en México se registra 1.320.545 contagios acumulados de este virus SARS-CoV-2 y 118.202 muertes por COVID-19 en nuestro país. El INAI informó hoy que los ingresos de las empresas comerciales al por mayor aumentaron 1.1% en octubre pasado respecto al mes previo. Por menor, tuvieron una baja de 1.4%. En términos anuales, las ventas mayoristas se redujeron 5.5% real y las minoristas cayeron 7.3%. Y el primer ministro británico Boris Johnson dijo hoy que todavía hay problemas en las conversaciones para tener un acuerdo comercial con la Unión Europea después del Brexit. Afirmó que la oposición no ha cambiado. Boris Johnson señaló que es vital que todo el mundo entienda que el Reino Unido tiene que ser capaz de tener control total de sus propias leyes. Agregó que su país va a prosperar, incluso sin un pacto.